En el marco de la pandemia de COVID-19, Granma, junto con Ciego de Ávila, fue territorio escogido para realizar los estudios de intervención sanitaria del CURMED. En esta provincia se usó el producto en 3.415 sujetos y el 96% de ellos tuvieron a los 15 días reducción total de los síntomas respiratorios. Se demostraba así la eficacia de esta formulación para prevenir la transmisión de la enfermedad e incluso minimizar sintomatología en los pacientes post-COVID. Tras los resultados, se registró el producto y su lanzamiento oficial para la introducción en la red de farmacias se hizo desde Granma. Es un lanzamiento a nivel nacional, pero tenemos el gusto de que sea justamente a quien vayamos las primeras farmacias donde se va a vender el producto porque Granma ha jugado un papel fundamental en la producción y el escalado productivo del producto natural CURMERI. El producto natural CURMERI es un producto que contiene extractos de cúrcuma longa, es una nanoformulación combinada y entre sus componentes mayoritarios están las moléculas de cúrcuma, específicamente la curcumina. Tiene propiedades antivirales y antibacterianas de enfermedades respiratorias y contiene además ácidos grasos, oligoelementos, metales que contribuyen a la acción antiinflamatoria y inmunomoduladora del producto. La producción de CURMERI comenzó en La Habana pero en baja escala. Luego se introdujo en los propósitos productivos de la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales Medilip, entidad granmense que ha garantizado ya 200 mil unidades con destino a las droguerías cubanas. Este producto natural tiene tres formulaciones, nasal, solución oral y colutorios. Es seguro hasta el momento para mayores de 18 años, pero ya se hacen estudios de seguridad para pacientes pediátricos y grupos vulnerables como embarazadas. Ahora se encuentra en farmacias de Granma con venta liberada y se incorporará paulatinamente a la red de estas instituciones en el país. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.